En este video te voy a enseñar cómo se paga en Paypal. Para poder hacer esto, iremos a Paypal.com. Una vez que estemos allí, iniciamos sesión con los datos de nuestra cuenta y luego llegaremos a una pantalla como esta. Una vez que estemos aquí, tendremos varias formas de pagar. La primera de ellas será que presionemos aquí arriba donde dice Enviar. Luego, pondremos aquí el nombre, nombre de usuario, correo electrónico o celular de la persona a la cual queremos pagarle. La seleccionamos y ponemos Siguiente. Ahora deberemos poner cuánto queremos pagarle. Luego ponemos Siguiente. Aquí confirmamos los datos de la transacción y abajo de todo, presionamos en Enviar. La segunda opción será que si nos enviaron una factura, la busquemos dentro de esta parte de Movimientos Recientes. Y una vez que ingresamos, ponemos Pagar. Un tercer método, en el caso de que queramos pagar con Paypal en una página, será que dentro de esa página seleccionemos la opción de Paypal. Luego nos enviará a Paypal para que confirmemos la transacción y allí podremos pagar. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.